No puedo dormir, porque sentí lo grande que es andar de vivo Conjuntamente discernir, partando amigos Y congregándome al sentido, al sentido de existir No puedo dormir, porque me enteré de la importancia que se suma A el buen momento de aflorar los sentimientos Y en tal fortuna mil razones, mil razones para amar Y con tragos y botanas, y con más de una guitarra Cuéntame qué fue, y tu desilusión Tu alegría, tu nostalgia, tu presencia Todo vale hoy No puedo dormir, y es que en amigos no se encuentra tan sencillo Existen muchos que se pueden conocer Pero hay caras falsas y otras ante el rostro andé por mí Hoy ya no dormí, lánguidamente el sol se adueña, se abretrechó Y yo me acuerdo de un amigo, el buen Checho Mi hermano Filio y tantos más, tantos más que por aquí Y con tragos y botanas, y con más de una guitarra Cuéntame qué fue, y tu desilusión Tu alegría, tu nostalgia, tu presencia Todo vale hoy Y con tragos y botanas, y con más de una guitarra Cuéntame qué fue, y tu desilusión Tu alegría, tu nostalgia, tu presencia Todo vale hoy Todo vale hoy Todo vale hoy Todo vale hoy Gracias 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 Gracias